Núria, un placer verte, un placer tenerte aquí. ¿Es mío? Estás en un pequeño apartado que le llamamos Montivelo Beauty Talks. La idea es que unas personas conocidas participéis y habléis de la belleza, de la estética, un poquito de lo que queráis y de vuestros proyectos. A mí me gustaría presentarte, presentarte un poco con esos dos bloques, ¿no? Actriz y escritora. Voy a empezar por actriz, que quizá yo lo conozco un poquito más, lo siento, pero es la faceta que más he visto. ¿Qué puedo decirte? Mira, lo primero que puedo decirte es series como Hospital Central, series como Amar es para siempre, en que Montivelo estuvo en los camerinos. Muchas veces nosotros, mediante peluqueros, maquilladores, estamos en camerinos, dando ayuda a que las actrices, actores, tengáis la piel bonita, tengáis la piel bien tratada, os podáis desmaquillar bien, correctamente, etc. ¿Tú qué recuerdos tienes de estas series o de tu paso por series? Bueno, la verdad es que para mí todo lo relacionado con mi profesión me trae cosas muy positivas. Primero está el tema de la autorrealización, que creo que es muy importante sentirse a gusto, feliz con lo que uno hace cuando uno elige una profesión tan inestable como la nuestra y consigue un trabajo, ahí ya hay una dosis de alegría que ya está ahí. Pero cuando además tienes una serie que acostumbra a ser un poco de recorrido un pelín más largo en el tiempo, pasan diversos capítulos, a tu personaje le pasan diversas cosas, a veces diversas tramas, pues es muy apasionante, conoces a compañeros, en todos los trabajos aprendes algo, de cada personaje te llevas algo, de cada rodaje te llevas un amigo, una amiga, o sea, una cosa es la convivencia allí, pero casi siempre hay alguien que se queda a largo plazo. Es lo que acostumbra pasar, ¿no? Pasas muchísimas horas, si además tienes alguna compañera con la que compartes camerino, pues pasas horas de espera, de confesiones, de sororidad, de ayuda, de... De experiencias. Sí, entonces es muy enriquecedor. Yo de todos los trabajos que he realizado guardo un maravilloso recuerdo. Tuvisteis un premio a Zorin, quieres siempre, ¿sí o no? De vez siempre. ¿Qué recuerdo tienes de él? Bueno, pues ha sido algo tan bonito que a veces es difícil, ¿no? Dices, madre mía, parece una ensoñación y es real. Yo muchas veces he tenido parones laborales largos y en mitad de esos parones laborales tienes que encontrar una manera de sostener el día a día, de no venirte abajo y generar una rutina contigo misma, aunque seas flexible con esa rutina, es muy positivo. Entonces yo siempre he leído mucho, he escrito cositas para mí y de hecho mi primera novela fue un ejercicio conmigo misma para ver si yo era capaz, bueno, como un divertimento y luego ver si era capaz de cerrarlo, ver que eso tenía coherencia. Y con la segunda novela hice un salto un poco más arriesgado al elegir la temática de lo que quería hablar. Yo venía de cuidar a mi abuela, que había tenido una demencia, que vemos que Alzheimer falleció con una demencia a su alrededor y ver su vulnerabilidad y ver la vulnerabilidad de nuestros mayores me hizo querer escribir sobre eso. Yo creo que la belleza va directamente ligada al estado de ánimo. Yo creo que cuando hay veces que ves a alguien y dices, wow, tienes el guapo subido o que está realmente radiante, es una persona que está pasando por un buen momento casi siempre, es alguien que está, luego está la gente que es guapa exagerada todo el rato, pero luego hay gente que tú la ves y dices, wow, tiene el guapo subido o está con mucho power ahora, ¿no? Normalmente tiene que ver con un estado óptimo. Para mí es muy importante la alimentación. Es muy importante una alimentación saludable. Si tuvieras que llevarte tres productos imprescindibles, tres productos de belleza, de estética, que tú pensaras, ¿esto para mí cuando salgo para mi imagen, cuando voy a un evento? Son imprescindibles, me los llevo. Van siempre en mi neceser. Pues yo creo que de cosmética, de belleza, de productos para un estreno o algo así, estar bien hidratada, ¿no? Tener la piel saludable. Un rímel y un colorete, estos tres. Si tuviera que quedarme con tres, esto sería. Porque tú de texturas, ¿qué es? Cuando compras un producto, ¿qué prefieres más? ¿Una textura más fluida? ¿Una textura más densa? ¿Te gusta experimentar con bifásicos? A mí me gusta, o sea, yo cuando consumo un producto, hoy por hoy lo que priorizo es de dónde viene. Y una vez sé de dónde viene, lo más importante para mí es que no tenga una textura muy grasa, porque yo tengo piel mixta y según cómo me puedo ver muchos días luego, pero tampoco esta cosa como mate. En los camerinos, con los estilistas, ¿te gusta seguir un poco sus pautas cuando te metes en un papel, sus consejos? Me gusta aprender, ellos se dedican a ello y yo no. Entonces yo estoy acostumbrada a verme de una manera, un tipo de raya, un tipo de no sé qué, que yo siento que me favorece, pero a lo mejor la persona que es experta en esto me dice, Nuri, es que a lo mejor si tú pruebas a hacerte esto y esto, entonces yo siempre estoy muy abierta y sobre todo porque creo que cuando haces un personaje, cuanto más te alejes de ti, mejor. Y verte distinta físicamente, claro, ya te ayuda. Entonces, a mí me gusta siempre escuchar a la gente que sabe. Un placer, nos ha encantado. Desde Montivelo queríamos tener a Nuri. Nuri has estado en el centro técnico, ¿verdad? Sí, con Navarro. Dos ya. Un tratamiento, dos, sí, dos. Voy a volver. Vas a volver. Todo volverá a la normalidad. Estamos en estas fases que vamos avanzando y si Dios quiere todo irá bien y todo cambiará. Que te vaya todo muy bien. Ha sido un placer tenerte aquí. Me encanta que tengas colaboración con Montivelo, que nos conozcas y un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. Gracias, guapa. Adiós. Gracias.